Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente. Vamos a ponernos en acción con este entrenamiento en casa. Ahora, vamos con esta escalera funcional. Bueno, hacemos un trabajo en la parte femoral, sostenemos el balón, lo apretamos con los pies y hacia abajo. Comenzamos. O, solios y gastro de niños, acá. Bueno amigos, sigamos practicando, sigamos entrenando, sigamos teniendo cuidado, sigamos activos y no se les olvide, con toda la energía estos días, el entrenamiento en casa.